Si quieren guerrear conmigo, se tienen que preparar. Yo me meto pa'l cacerío y me muto pa' trabar. Socio no te metas, hombre no conoce, saca los peines, la corte yo largo, quítale el seguro, va pa' asegurarlo. No te metas, hombre no conoce, saca los peines, la corte yo largo, quítale el seguro, va pa' asegurarlo. No te metas, hombre no conoce, después de las doce, aquí son los insectos, lambe, bicho, evita el roce, mi apellido Coscuyela, mi nombre es de Pila Jose, los chavos en el banco, loco son los procesos. Socio, dile a tu bichote que me mame este bichote, baja el palote, compra el barato, yo en el carote, dando vueltas los asientos en cuero, el 740 bajo la ventana y le mando fuego con los aceros. Los miltos caban abajo, los filtros yo los trabajo, negrito no son relajo, estoy niño y no da un tajo, el multimilloneta, las letras en las libretas, le mando a hacer las tietas a todas mis escopetas. Tengo rubias trigueñas y de pelo rizo, con permiso, el pinche en la casa, todo pa'l piso. Tengo blancas morenas y de pelo lacio, despacio, no hables de cartiel, eso es un caso. El que sabe nunca habla y el que habla nunca sabe, cada vez que quedo con las pistas se ponen graves, están pasando llaves, porque saben que si yo me monto, te meto a ti, a todo loco. Los primos tuyos de Toronto, nos veremos pronto, yo sé dónde tu gata vive, la espero con el gordo afuera como un detective, y si se duerme le robamos el carro y nos dejamos huellas. Y vamos pa' tu casa a rociarla en la guagua, de ella sales en pijama, el gordo ya habla con tu hermana, nos dijo dónde esconden las libras de marihuana, nos dijo dónde tienes el clavo con los juguetes, así que ponte los zapatos y amárrate los gavetes. Yo, Houdini, muchas minis, en los Lamborghini, Loli, Vallecchini, la cuarenta plástica y el Bini, el Blanco Pela reconoce cómo van las voces, no te metas con nosotros, cabrón, si ni nos conoces. Si hombre te metas, hombre, no conoces, saca los peines, la corte o largo, quítalo en seguro, vamos a asegurarlo. No te metas, hombre, no conoces, saca los peines, la corte o largo, quítalo en seguro, vamos a asegurarlo. Saca los peines, la corte o largo, saca lasca los peines, la corte o largo, saca lasca los peines, la corte o largo, quítalo en seguro, vamos a asegurarlo. Oh, 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 shit, está muy fácil pa' mí. El Celebri, el Mueca, el Paisy, Little Wizard, DJ L, Houdini. Paddy, dime, oye, estamos enseñándole a esta gente cómo es que se ubica el punk. Rockwell as Inc. El I.O. El Princey. Hey, tranquilito, boy.